¡Listo! Pronto lo conoceré. Hora de guardar mi princesa. ¿Qué? ¿Ya hay una fila? Pero eso es lo que no entiendo. ¿Por qué estaba equivocada cuando encontré X? Estaba justo ahí en el problema. Estar, es porque tienes que usar el problema para hallar el valor para X. Ya hablamos de esto. Tienes que usar las matemáticas en clase de álgebra. No debería haber tenido un poco de crédito, al menos. La encerré con corazones y estrellas. Tristemente, estar, así no es como funciona. Marco, cariño. ¿Puedes ayudarme cargando unas cajas por mí? Ok, mamá. Ya voy. Oh, necesita mi ayuda, también. No lo creo. Solo espera que regrese. Podemos hablar de tu examen de matemáticas de nuevo en un rato. Pero Marco... Pero Marco, ¿estás seguro que no necesitas mi ayuda? Claro, Star. Solo relájate. Ok, voy a tocarlo. Tocar. Eh, ahora... Eh, Star. ¿Dónde guardas tu varita? ¿Cuándo no la utilizas? En mi cabello, por supuesto. Toma, una paletita. Wow, gracias. También toma un par de dulces. Y gatos. Y armadas. Y maíz. Ya para. Querido diario, hay una confesión que quiero hacerte. Hoy descubrí cuánto. Cuánto me gusta estar. Wax, episodio 4. Una nueva esperanza. ¿Sabes? Creo que Marco está muy guapote. Pero no le digas, que yo dije solo. Star, soy Marco. Y creo, que estás ebria. Uf, ajajajajajajajaja. Yo estoy... Sus, pero no le digas a Marco. Te lo suplico, o no va a querer reproducirse conmigo. Al menos, no voluntariamente. Marco es mi mejor amigo. Me gusta tanto salir con él. Las cosas no serían la mitad de divertidas sin él. ¿Por qué? Bueno, ¿por dónde empezar? Realmente puede bailar. E incluso hacer música. También, y aunque nunca se lo pida, siempre está pendiente de mí. Es un gran compañero de peleas. Realmente puede patear traseros de monstruos con su karate. Puede cocinar comida deliciosa. Y cuando las cosas se salen de control, siempre puedo contar con él. Y le gusta mucho abrazar. Los abrazos son lindos. Así que ahí lo tienen. ¿Saben? Incluso una vez me dijo que era la chica más genial que había conocido. Bueno, yo también creo que él es el chico más genial que he conocido. Mi mejor amigo. bebo. Bebo. Gracias.